Me ha llegado mi primer pedido de No Eats, la nueva empresa del Chocas, y vamos a ver si merece la pena. Me he preparado una mesa para probarlo todo y me he traído hasta el microondas. Y además me gusta comer, me gusta criticar y comí Wittaka durante seis meses. Así que más o menos sé de lo que hablo. Lo primero que trae es una hoja con un resumen de todo lo que has pedido. Esto bueno, es complicado que se te olvide lo que pediste de una semana para otra, pero por si acaso está bien tenerlo, Wittaka es verdad que no lo trae y te viene con las fotitos y todo, así que está muy bien. Y ahora vamos con los platos. Los tuppers al final, bueno, son tuppers de plástico de toda la vida, tampoco tienen mucho misterio, pero es verdad que resulta bastante apetecible la comida que hay dentro, porque entre otras cosas tienen cuidado con el envío. Hay veces que yo cuando pedía a Wittaka algunas cosas como con salsa, te venía toda la parte de adelante como es transparente, pues como muy manchada, y estos platos parece que se han movido bastante poco, o sea, lo tratan con cuidado. Ahora, tú ves esto y bueno, increíble no es, pero al final es una crema de lenteja, ¿qué quieres? Pues lo que sobraba, he tenido que pedir lo que nadie quería, chicos, es lo que hay. Y el postre está bien de tamaño, yo pensaba que iba a ser más pequeño, pero parece que está bien también. Y también está muy bien pensado que si tú pones un tupper encima del otro en la nevera, vale, así, tú tienes por aquí los nombres de los platos, porque también es verdad que en Wittaka, a no ser que lo tengas con el cartón puesto, pues lo que es el tupper, no ves el nombre del plato. Entonces, es como muy fácil abrir la nevera, ¿no? Y decir, ¿qué quiero hoy? Pues esto, que esto en verdad es una tontería, o sea, las etiquetas y tal están muy bien, pero aquí queremos saber si está bueno o no está bueno, ¿no? El pedido lo hice en cuanto me enteré que salió la colaboración, ¿vale? La hice ese mismo lunes, la hicimos en directo, y me ha llegado el martes siguiente, o sea, me ha llegado ocho días después. Pues, en esto, es mejor Wittaka. O sea, en Wittaka tú pides un martes, y a lo mejor ese mismo viernes o sábado te llega. Primero, tiene más días de envío, puedes elegir si por la mañana o por la tarde, y en no Witts, pues te llega el martes por la mañana. ¿No estás en tu casa? No sé qué hacen si no estás en tu casa. La verdad es que no lo sé, como yo estoy en casa todo el día porque soy streamer, sí que es verdad que estaría bien, pues que ponga más días de envío, pero como es una empresa más pequeña, se entiende que vayan ampliando poco a poco. Vamos allá, primer plato, me habéis votado que coma las lentejas, lo primero. Vamos a ver las instrucciones. Abrir una esquina del film, calentar dos, tres minutos. Abrir una esquinita, y además te pone un dibujo de así. Así. Tres minutitos. Y ahora hay que esperar un poquito, claro, es lo que hay. En total me he gastado en este pedido 40,10 en total. De estos 40,10, el pedido me costó 35,20, pero claro, hay que añadir 4,90, que me ha costado el envío, vivo en Madrid Sur, y 4 de impuestos. La crema roja al estilo Zai me ha costado 5,65. Es verdad que, mira, no se sale ni nada, en plan, está bien cerrado esto. Porque si no estuviera bien cerrado, mi teclado estaría ahora mismo en la... Mmm, crema de lentejas, mi plato favorito, chicos. Vamos a mezclarla un poco, ¿vale? Para que se mezclen todos los ingredientes. Pica. Es verdad, picaba. Oh, hostia, pica un poco, ¿eh? Espera. Es culpa del chocas, ¿eh, gente? Claro, es que es Tai, pero, o sea, es Tai Tai, o sea, es muy Tai, ¿sabes? Es verdad que está mejor de lo que parece. O sea, yo sé que la pinta, o sea, presentación es un absoluto cero. Pero porque, ¿qué le vas a hacer? ¿No? No hay nada que hacer. Pero de sabor no está mal, tío. Lo que pasa es que para mí es mucho picante. Podría ser un poquito más, un poquito menos picante, ¿sabes? Este no lo puedo comparar con nada de Huitaka. Porque, como podréis entender, jamás he pedido una crema de nada. Ni en Huitaka, ni en ningún lado. Y aquí lo tuve que hacer porque no quedaba otra cosa. Víctor, pruébalo. ¿No te recuerda a los potitos de los bebés? Oye, pues no está malo, ¿eh? Es que no está malo, pero es que la pinta es horrible, tío. No, está bueno. ¿Qué notas le das? A ver, yo más de un 6 no le doy tampoco, no te flipes. Un 6 y medio. Yo no pediría otra vez. Claro, a ver, es que es una crema, o sea, que es pedir otra crema. Una crema es así, chavales. Vale, guiozas, dicen. ¡Guiozas! Abro una esquinita y se calienta 2-3 minutos, todo igual. Abre las dos esquinas. Que no hay que abrir dos esquinas. Ah, bueno, es verdad. Que no he abierto la parte del puré. Es culpa del chocas. A ver, ahí pone que habrá una esquina. Chocas, está mal hecho. El tupper está mal hecho. ¡Madre mía! Está inflao, tú. Mira. Vale, ahora sí. Fecha de caducidad. Hoy estamos a día 13 y caduca el 20. O sea que, claro, tienes para toda la semana. Evidentemente, pues tú pides para una semana. Si no, lo puedes congelar también, ¿no? El olor, o sea, huele en plan restaurante. No es coña. Lo voy a abrir para enseñaroslo bien. Ahí está. También es fácil, ¿no? Que unas guiozas tengan mejor pinta. Víctor, no me desconcentres. Pero que así no se cogen. Que si se cogen. Joder, es que resbala porque llevan salsa. Eh, pero me está jodiendo porque, mira, esta lleva mucha salsa. Pero mira, mira, mira. Esta no lleva nada de salsa. Esta no lleva salsa, chocas. Porque esa no lleva... A ver. A ver. Hostia. Esta bueno. Si que le sabes, a ver. Ah. Espera. Te la voy a enseñar a ello primero. Ah, vale. Mira. Ah. No es coña. Esta bueno. ¿No te gusta? Esta bueno. Ah. Es que has hecho como que no. Yo no he probado nunca el puré de boniato, eh. Ni yo, pero esa es a boniato. ¿Sí? Si te gusta el boniato, sí. A ti te gusta porque no te da un tenedor. No sé, no. A mí no me pega mucho la mezcla de una guioza con... Boniato, no sé. O sea, a mí me sobra. O sea, pero no porque no me guste, sino porque no me pega con las guiozas. Las guiozas están de p*** madre. Me voy a comer hoy. Es que a las guiozas les pondría un 10. Pero el plato entero no son las guiozas. El plato entero son el boniato también. Pero escucha, lo pediría otra vez, eh. Le voy a dar un 8. Hostia, tanto. Sí, sí. Es que a las guiozas me han encantado, tú. Un 7. Si me hubiera pagado el choque, se habría dicho que la crema es un 8. La crema está tremenda. La crema la hago yo, tontito. Siguiente plato. Me quedan dos y el postre. O sea, quedan tres, ¿vale? ¿Qué queréis ver primero? ¿El arroz? ¿Arroz o salmón? A ver, arroz. Antes de deciros nada de este arroz, de Huitaca, los arroces son goz. En plan, los pedíamos mucho. Los arroces melosos con cerdo, con pollo y tal, los que tienen Huitaca están muy buenos. Entonces, claro, quizá este también. Pero vamos a ver cuál es mejor. Es arroz de pulpo y boniato otra vez. Porque me dijisteis que pida todo de boniato. Una cosa sí quiero decir. Cuando hicimos el pedido en directo, estaba todo agotado y tuve que pedir browni porque no quedaba ni arroz ni tarta de queso. Y a las tres horas, de repente, ya no estaba agotado. Y se podía pedir arroz y tarta de queso. Y la verdad es que me lo planteé. Porque claro, tú no puedes cambiar el pedido. Pero a mí me pareció... En plan, me quedé con todas las ganas de probar otras cosas, ¿sabes? Ah, coño, co... Que quema, co... A ver, vas a poner el pulpo aparte, ¿no? Para poder ver si está duro o no. ¿O qué? Ah, ¿qué vas a...? Porque soy experta. Eres experta en comida. Cuatro cachos de pulpo. Uno, dos, tres y el mío. Cuatro cachos de pulpo. A ver. Sí que huele bastante bien, ¿eh? Huele... Huele bien, ¿eh? Huele bien a paella, tal. Está bien. Está bien el pulpo. Está un poco durito, pero... Está un poco durito, ¿a qué sí? Chucroso, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, ¿qué quieres, tío? Es un p***o tape. No sé qué tipo de arroz es este, tío, pero sé que es un tipo de arroz que... Eso, eso es. Está un poco duro el arroz. Son de los arroces esos de los que no se falla la cocción. De estos que están al dente. No, pero de los que no se falla la cocción. Son de esos. Está bien. La verdad que lo de poner boniato a todo, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo tengo un problema. Es que me gusta todo. Me gusta todo. A ver, yo imagino que... Que no te va a pagar, Chocapi. No, pero... A ver, está bueno. ¿Sabes quién no te va a pagar, Susana? Uy, taca. A ver, que es que está bueno. Se come... Gente, queda uno. Voy a ir calentándolo, ¿vale? Va a ser la mejor comida que vas a probar en tu vida, pero está guapo. Que no he dicho cuánto me ha costado el arroz. ¿Cuánto te ha costado el arroz, Susana? Este arroz... En plan, este plato... Yo le doy un 6. ¿Lo mismo que la crema? La crema le da un 5,5. No estoy de acuerdo. Yo la crema un 5, le he bajado. El arroz me ha costado 7,15. 100% pediría otra vez las guiozas. El arroz a lo mejor. No está mal. La crema no. Salmón en salsa de puerros con calabaza y col china. Os lo enseño rápido, por si no lo habéis visto. Me ha costado, chavales... 8,95. Buen valor. Pero a ver, es salmón. ¿Cuánto vale? ¿Tres filetes de salmón? ¿Pero cuánto vale el salmón en Huitaca? ¿Qué? ¿Tres filetes de salmón, Susana, en el mercado? ¿No? Algo así. Tres filetes creo que son 6 pavos. ¿Cuánto costa? Es que hace mucho que no compramos salmón, gente. Sí, chavales. Suscribiros. ¿Te imaginas tú? En el Huitaca cuesta 8,49. Entonces es un precio muy parecido. Está bien, no. Es mejor... Sale mejor no Wits porque viene más cantidad de salmón. Estas cosas te hacen un apaño de cojones. Porque tú coges, llegas a tu casa, metes el tupper, 3 minutos y comes. Estuvimos, gente, estuvimos 6 meses sin cocinar ni limpiar y eso era como unas vacaciones. ¿Sin limpiar? Me regalaban. ¿Has dicho sin limpiar? Sin cocinar y limpiar en plan platos. Sin limpiar. Sin limpiar en plan lo que has cocinado. No sin limpiar el baño. Sin el baño más tiempo. Chavales. Es que viene más salmón. Mira qué pedazo de cacho. Sí, es un buen cacho. Se me cae, pero mirad. Tiene buena pinta. El salmón está bueno. Pero la salsa no sabe mucho. Le falta sal. Eso es que es sano. Está bastante bueno el salmón. Está bueno, pero la salsa no sabe mucho al... Pero porque es un plato sano, Susana. A ver, yo de verdad que como muy salado, es cierto. ¿Tú crees que le falta sal? No. Vale, es que igual el problema soy yo. Es que yo le doy sal a muchas cosas. No hace falta tanta sal. La calabaza está buena. Es calabaza. Yo, a mí la calabaza nunca... Y la colchita. Creo que no la he probado. ¿Te gusta? No está mal. Mejor que las verduras escalivadas de Huitaka, sí. ¿A que sí? Es que las verduras de Huitaka no estaban buenas. Y además es verdad que usaban las mismas en casi todos los platos. Sí. En plan, muchos platos llevaban las mismas verduras. Esto está muy bueno. A mí me gusta mucho, eh. A ver, y Huitaka nos gustaba, eh. O sea, Huitaka estaba bueno. Si no, no habría estado seis meses. Lo que pasa. Le decía a la gente que estaba muy hecho. Yo lo veo bien. Punto a favor con respecto a Huitaka. Mejores verduras, más cantidad de salmón. Yo le voy a poner un ocho y medio. Un ocho. Y ahora falta lo que todo el mundo estaba esperando. El brownie. ¿Por qué solamente hay brownie? Porque no quedaba otra cosa. Calentar 20 a 30 segundos. Víctor, nos ha tocado la esquina, tío. Ya, por eso, tío. No me jodas. A mí es que no me gusta la esquina, tío. Joder, tío. Oye. Está blandito, eh. No está seco. Está blandito, eh. Sí. O sea, parecía, en plan, la pinta era de que iba a estar seco. Huele bien, eh. ¿Y la frambuesa? Hostia, está muy bueno, eh. A ver, a mí es que no me gusta mucho el chocolate. A Susana no le gusta mucho el chocolate, pero está de p*** madre. Yo no quería pedir este postre porque a mí, yo el chocolate no me gusta. Está de p*** madre, chavales. Esto está muy bueno. ¿Dónde está? Vamos a buscar la frambuesa. Joder, porque estará mezclado, Susana. No. En el otro hay una frambuesa que se ve por el lateral. ¿En serio? ¿Dónde está la frambuesa, chocas? ¿Dónde dices que hay frambuesa? Mírala. ¿Es verdad? ¿La veis la frambuesa ahí? Está ahí. Con lo cual sí que tienen frambuesas. Pero este ha sido de esquina y sin frambuesa. Qué mala suerte. Hay un poco de RNG en el brownie. Sí. Como el que hace mi madre, ¿sabes? O sea, está muy bueno. Y está esponjoso. Se parece al que hace tu madre. Sí. Pero ¿qué hace tu madre? Yendo a la cocina del chocas a cocinar un brownie. Le falta, por ejemplo, un poquito de sirope. Le faltan frambuesas. Tío, como idea, una bolsita de sirope, chavales. Una bolsita de sirope. ¿Una bolsita de sirope? ¿Se lo pones ahí dentro, tío? A este que tiene frambuesa le pondría un 9. Y a este que no tiene frambuesa, un 8,5. Me copio de ti. ¿Cuánto vale tu tiempo? Te ahorras... No, pero en serio. Te ahorras tiempo. Te ahorras tener que cocinar. Te ahorras limpiar después. Y está rico. O sea, yo, si me sobrase un poco más de dinero, todas las semanas probablemente pediría. Sí, yo creo. Es bastante cómodo. Como conclusión, está bastante bien para gente que no quiera cocinar o no quiera limpiar luego los platos y todo ese tipo de cosas. Es verdad que te ahorras un montón de tiempo. Y además, está bastante bueno. Ahora, es verdad que han sido 40 euros, 5 platos. Con lo cual, obviamente, es una cosa que te sale más caro que comprar en el supermercado. Eso es algo obvio y que podíamos esperar. Pero te sigue saliendo más barato que un servicio a domicilio o de cualquier otra cosa. Y además, es más sano. Entonces, yo diría que lo probéis. Porque al final siempre está bien haceros vuestras propias conclusiones. Pero bueno, comentadme qué tal pinta tenía todo. Y ya te digo, yo estoy sorprendida para bien. Porque los peores platos, objetivamente, los que nadie quería porque son los únicos que quedaban, me han gustado. Entonces, eso quiere decir que los que mejor pinta tienen para mí me van a gustar aún más. Si queréis parte 2 probando platos con mejor pinta en stream o aquí en vídeo, como queráis, decídmelo en los comentarios. Y si os gustó el vídeo, dadle like y suscribiros, ¿vale? Un besito. Nos vemos en el próximo. Chao.